Tenía siete años y llegué al taller infantil de teatro estudio en Lavada y dirigía a la Rodina Núñez, la que revuelta y ahí había una niña, ¡plamita! que tenía siempre una cíntica en la cabeza, una cíntica ancha de color claro la cabeza y tenía unos raros en la barbilla ¿qué cosa es esa? esa niña y yo nos hicimos amigas teníamos siete, ocho años y era una chiquitita y esa niña y yo empezamos también, hicimos un super cómplice con la guitarra, para sacar los primeros aportes de las canciones de la trova de canciones de Latinoamérica, canciones de España y pasó el tiempo y pasó un águila por el mar y cuando yo estaba inventando este proyecto siempre desde el primer día yo di a ellos quisiera que esa niña cantara conmigo una canción para recordar aquellos tiempos de cuando éramos niñas lo que pasa es que el tiempo ha pasado esta noche, ustedes han venido a ver a la cantante que soy y yo quiero recibir con tremendo cariño y amor a la directora de este espectáculo a esa niña que hoy es ya una gran directora, una gran actriz de Cuba, de Venezuela y de Latinoamérica Benricuentes ¡Vamos a recordar esos tiempos! 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 Soy un mar atlántico, viento y américa Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas Cosas humanas Fui niña, una vez que te he hecho amarte Más bien un poquito yo en tu casa Después de ser las palabras Se escaparon las vidas Algo pasó No entendí nada Vamos a decirle y contarle todo lo que a vos Está pasando a vos Porque si no cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo fuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Saca lo que se puede fuera Para que adentro nacen Cosas nuevas Cosas nuevas Soy paz, soy paz, soy paz, soy la que está No quiero más de lo que quieras dar, no No quiero más de lo que a vos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!